Ya han pasado 27 años desde que se estrenó la exitosa telenovela infantil mexicana Luz Clarita, donde narra la historia de una niña que lucha por encontrar la felicidad al lado de su mamá. Así que en este video te mostraré cómo lucían estos personajes y cómo lucen actualmente ahora, y sin más que decir empecemos. No olvides regalarme un like y suscribirte a mi canal para ver más contenidos como este. Así lucen los personajes de la telenovela infantil Luz Clarita en 2023. Patty Díaz, conocida en la novela como Natalia, quien es una empleada de la familia de La Fuente y está enamorada del joven, José Mariano. Es una actriz y modelo mexicana que inició su carrera como actriz en la telenovela La Dueña de 1995, y desde allí le ha seguido novelas como Gotita de Amor, Rosalinda, Salomé, Rubí, La Usurpadora y otras más. Nació el 17 de marzo de 1974, y así es como luce a sus 49 años de edad. Alejandro Tomasi. Conocido en la novela como El Padre Salvador, quien fue el cuidador y guiador de Luz Clarita en La Casa Hogat. Es un cantante, actor de cine, teatro y televisión mexicano, que ha participado en telenovelas como Colorina, Monte Calvario, Carrusel, Corazón Indomable, Hasta Que La Plata No Se Per y otras más. Nació el 14 de agosto de 1957, y así es como luce a sus 65 años de edad. Susan Taunton. Conocida en la novela como Erika Lomeli, quien es la hija de Barbara, una joven egoísta como su madre. Es una actriz mexicana de origen chileno y de ascendencia inglesa que radica en México. Susan ha participado en novelas como Dos Mujeres Un Camino, Cuando Me Enamoro, Porque El Amor Manda, Mi Corazón En Tuyo y otras más. Nació el 13 de febrero de 1970, y así es como luce a sus 53 años de edad. César Ébora. Conocido en la novela como Mariano de la Fuente, quien es el padre de Mariela y José Mariano. Es un actor cubano de cine, teatro y televisión, que ha desarrollado la mayor parte de su carrera en México. Conocido por sus participaciones en telenovelas como Corazón Salvaje, Cañaveral de Pasiones, La Madrastra, Triunfo del Amor y otras más. Nació el 4 de noviembre de 1959, y así es como luce a sus 63 años de edad. Frances Ondibiela. Conocido en la novela como Bárbara, quien fue la prometida de Mariano y madre de Erika, una mujer ambiciosa y egoísta. Es una actriz española de cine, teatro y televisión, conocida por sus participaciones en producciones como Gata Salvaje, Amor Real, Contra Viento y Marea, Eva Luna, Un Refugio para el Amor, Santa Diabla y otras más. Nació el 19 de mayo de 1963, y así es como luce a sus 60 años de edad. Aitor Iturriós. Conocido en la novela como José Mariano de la Fuente, quien es hijo de Mariano, un joven bueno que se interesa por Natalia. Es un actor mexicano, conocido por su papel en la telenovela clase 406, como Max Brouwer, y por su papel en rebelde como Esteban Nolasco. Ha actuado en novelas como Sueños de Juventud, La Fea Más Bella, Al Diablo con los Guapos y otras más. Nació el 8 de abril de 1970, y así es como luce a sus 53 años de edad. Adriana Acosta. Conocida en la novela como Panchita, quien es una joven que trabaja en una casa hogar. Es una actriz y cantante mexicana retirada del medio artístico, reconocida por sus participaciones en telenovelas como Agujetas de color rosa, Carita de ángel, Dame chocolate y otras más. Nació en 1973, y así es como luce a sus 50 años de edad. Verónica Merchant. Conocida en la novela como Soledad Martínez, quien es la madre de Luz Clarita. Es una actriz mexicana de cine y teatro, que comenzó su carrera en el año 1993 en la telenovela Corazón Salvaje. Ha participado en novelas como Alondra, Lazos de amor, Amor en custodia y otras más. Nació el 28 de noviembre de 1967, y así es como luce a sus 55 años de edad. Jimena Zariñana. Conocida en la novela como Mariela de la Fuente, quien es la hija menor de Mariano, una niña malhumorada que le hace la vida imposible a Luz Clarita. Es una actriz y cantante mexicana, ganadora como artista revelación en los premios MTV. Jimena ha participado en novelas como María Isabel, Gotita de amor, Amarte duele y otras más. Nació el 29 de octubre de 1985, y así es como luce a sus 37 años de edad. Daniela Luján. Conocida en la novela como Luz Clarita, quien es una niña dulce, que ayuda y muestra amor a cada lugar que va. Es una actriz y cantante mexicana, que ha tenido participación en producciones como La Dueña, Entre Pancho Villa, Cómplices al Rescate, Una Familia de Diez, y otras más. Nació el 5 de abril de 1988, y así es como luce a sus 35 años de edad. Eleazar Gómez. Conocido en la novela como El Chanclas, quien fue un gran amigo de Luz Clarita. Es un actor, cantante y modelo mexicano, conocido por interpretar a Leonardo en la telenovela Rebelde, como Mateo Novoa en la novela Atrévete a soñar, y a Roy Pavia Orol en la novela Amores Verdaderos. Nació el 29 de mayo de 1986, y así es como luce a sus 37 años de edad. Miguel Pizarro. Conocido en la novela como Roque, quien es el chofer de la familia de la fuente. Es un actor mexicano, conocido por sus participaciones en telenovelas y películas como Pasión y Poder, Teresa, Amor de Nadie, Milagro y Magia, Para Volver a Amar, Triunfo del Amor y otras más. Nació el 8 de agosto de 1960, y así es como luce a sus 62 años de edad. Lili Garza. Conocida en la novela como Brígida, quien es la ama de llaves de la familia de la fuente. Es una actriz y directora mexicana que ha participado en novelas como En busca del paraíso, Juro que te amo, Baila conmigo, Mi corazón es tuyo, y así es como luce en la actualidad. Tomás Goros. Conocido en la novela como Anselmo, quien es un hombre malvado, es un actor mexicano que se dio a conocer por sus participaciones en telenovelas en cuales ha trabajado en producciones como Tequila Sunrise, Colors or Wolf, El Señor de los Cielos, La Jaula de las Locas y otras más. Nació el 6 de mayo de 1958, y así es como luce a sus 65 años de edad. Evangelina Martínez. Conocida en la novela como Prudencia, quien es la tía de Natalia, es una actriz mexicana de destacada trayectoria en cine, teatro y televisión, conocida por sus participaciones en novelas y series como Pueblo Chico Infierno Grande, El Alma Herida, Dulce Desafío, Corazón Partido y otras más. Nació el 24 de marzo de 1937, y así es como luce a sus 86 años de edad. Si el video te gustó, te invito a que le de like, y si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte también. Esto fue, Mundo Estrellado, y espero que tengas un excelente día.